Música Música ¿Cómo están chiquillos? Buenas tardes En plena prueba de sonido con Zumba El primer día aquí en Tijuana Hoy la gente que tiene su entradita Pueden llegar a la hora que quieran A la hora que quieran Y la gente que no tiene su entrada Que la va a comprar hoy en la noche A llegar tempranito A partir de las 22 horas En punto La venta de entrada acá En las boleterías de Tijuana Eventos Linares 10 loquitas la entrada Precio módico Para la gran fiesta De esta noche aquí en Tijuana Eventos Orden de los grupos hoy día Los huracanes de Chile Van a comenzar la fiesta Los rivales de Chile en segundo lugar Seguimos con los estelares Que vendrían siendo Zumba El primo esta noche Y cerramos con el grupo El duelo Tremendo carrete Tremendo mambo idea Zumba le primo Última presentación del año Acá en Tijuana Tijuana ¡Gracias! Se quedó completo Iluminación, pantalla, sonido y todo Para que salga espectacular Va a estar todo ya montado Así que Va a salir todo fluido No tendremos que esperar Que se hagan o nada, va a estar todo ok A la hora que empieza el concierto De Sumbale Primo, va a estar todo ok Todo operativo, así que vamos a estar al 100% Ya lo saben, desde las 22 horas En punto Ventas de entradas en las boleterías de Tijuana Que no te lo cuente Oye, último, último gran evento Esto es el 2023 Con Sumbale Primo acá en Tijuana Linares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!